Sí. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es viernes diez de diciembre y estamos dando inicio a la sesión de eh diseño sismo resistente estructuras de hormigón. Como les he comentado estoy ahorita en un área pública y por eso no puedo hablar muy fuerte y bueno quisiera saber sus alguna inquietud acerca de ustedes de los videos que están viendo que ya comenzaron a ver a las siete de la mañana tal como yo les comuniqué ¿Verdad? ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de los videos? ¿Está claro? De la clase grabada que les he dejado? Hola. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿Saben de qué es el trato que tienen que hacer, ¿No? Son tres videos, tienen que reproducirlos, cada video no demora más de sumando los minutos al final hacen como dos horas los tres videos, ¿Ya? Hacen como dos horas, sumando los minutos y también tienen que ver, digamos, la parte, obviamente el video está un poco lento porque yo voy explicando, pero pues ustedes tienen que tienen que, digamos, ir al al grano, ¿No? En los videos. ¿Alguna pregunta, duda de lo que han visto? Es una estructura irregular que el archivo de Autocad también es enviado, ¿No? También es enviado el archivo de Autocad. Entonces, pregunto, ¿Alguna duda? Activen su cámara, por favor. Ingeniero, lo que usted, todo lo que está explicando en el video, hay que hacerlo también. Claro, hay que hacerlo, hay que hacer esa estructuración, yo creo que ustedes practiquen y tienen que hacerlo y tienen que presentar. Y la otra pregunta está, ¿A qué tiempo podemos subir eso, Ingeniero? Hasta hoy día de la medianoche, ahí está en el, en la asignación. No, hay que hacer la tarea de la semana. No, pero yo les he dejado también ahí. Esa es la que usted subió y dice atrasado siete horas. Déjenme entrar a ver un minutito. Voy a entrar ahorita al, al sistema, al módulo. A ver. Pero bueno, quiero, mientras yo voy viendo, quiero que ustedes me digan acerca del, del contenido de lo que están viendo, ¿No? Si todo está correcto, si todo está bien. Buenos días, Ingeniero. Buenos días. Yo estoy viendo los videos también. O sea, sí está correcto, sí está bien. Y es, es casi, es lo mismo que tenemos que presentar hoy en la noche de la, del taller que hemos venido haciendo estos, estos ocho días. No, pero este es otro modelo. Este es otro. Claro, sí, sí, ajá, es otro modelo, pero, o sea, tiene como que la misma metodología. Así es. Sí, pero. Pero. ¿Pero qué? Es que yo no soy sincera, Ingeniero, lo que pasa es que yo trabajo y esto denota tiempo. Yo creo que no soy la única y, y hacerlo para hoy mismo. Y. Sí. O sea, ver los videos de hoy y también con esto, ver si mi tarea que, que era para hoy. Ah, no. Perdón. Permitir, permitir entrega, 10 de diciembre, ahí ya cambié la hora, ya. Ya cambié la hora y estoy, estoy aquí en configurando, me equivoqué, puse nueve. Esta es fecha de entrega, 10. Ya, este, a ver, ahí en, en, en esa fe, digamos, en esta tarea, ustedes revisen bien y está, este es el archivo de AutoCAD con el que van a trabajar, el archivo de arquitectura, ¿correcto? Este archivo de arquitectura, ustedes lo tienen que bajar y sobre ese archivo en, de arquitectura, tienen que reproducir nada más y nada menos lo que yo estoy explicando en, en el, en los videos, ¿ya? Eso no es una cosa del otro mundo. Ya, yo quiero que practiquen, ese ejercicio, porque haciendo se aprende, ¿correcto? Haciendo las cosas se aprende, ¿sí? Y es una manera práctica de aprender a estructurar una, una edificación irregular, parte de la que les he dejado. Ya yo entiendo que aquí, ¿quién me dice que trabaja, la senita Karen? No, yo ingeniero, Lisbeth Estrada. Lisbeth. Ingeniero, sí, yo también. Si no, si no, si no, es mucha molestia, si no puede dar, por lo menos unos días más. A ver, a ver, lo importante es que, a ver, le ponemos. Que tenemos más tareas de los otros ingenieros. Miren, yo, yo les podría dar hasta el domingo, pero nada más, ya hasta el domingo a la medianoche. Pero lo importante, lo importante es que ahorita, ustedes asincrónicamente, asincrónicamente, ustedes estén, digamos, conectados y siguiendo ese video, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca? Sí, sí, está bien. A ver, en este, en este momento voy a asignar, a ponerle dos días más. Déjenme entrar a la configuración. Muchas gracias, ingeniero. Y aparte que tienen que entregar el de hoy, ¿verdad? Ya tal vez se les ha acumulado, pero bueno, yo quise, yo, este, pero así es, pues, a ver, déjenme. Aquí está, premisionamiento de superación de edificio regular. Le voy a poner para, para el 12 de diciembre. 12. Ya. 12 de la medianoche, ¿ya? Pero es algo sencillo, simplemente tienen que verlos, a ver, los tres, como les vuelvo y repito, si suman los minutos, si suman los minutos, eh, válidos de esos videos, los, los tres videos no suman más de dos horas, o sea, son las dos horas de ahorita, ¿ya? Ahorita, digamos, yo quise, yo quise conectarme para pasar asistencia, ¿ya? Porque quiero ver que estén trabajando, ¿no? No es que les haya dado así libre y ustedes el video lo ven cuando quieren, ¿no? Lo tienen que haber visto ahorita. Ya, entonces, eh, bueno, voy a, bueno, aquí, como tengo grabado las, los nombres, el video de, de la clase de ahorita, las caras y todo, ya yo, con eso paso asistencia, ¿ya? Pero los que no se han conectado son los que van a estar en esa asistencia, los demás no, ¿correcto? Entonces, ¿alguna otra pregunta del contenido, del contenido, de los tres videítos que tienen que trabajar? ¿Está todo claro? Sobre todo, quiero que escuchen muy bien la explicación que yo estoy haciendo, ya en tiempo real, porque de ahí ustedes van a aprender. Yo lo que hago es explicar los motivos por los cuales pongo las columnas, por los cuales alineo las columnas, de dónde salen las dimensiones de las ligas, por qué pongo un muro en un lado, por qué pongo el muro en otro lado, todo eso, ¿ya? Espero que escuchen, sobre todo, escuchen bien, digamos, el, el fundamento que yo doy para hacer esa estructuración. Y eso también les va a dar ideas para el, el trabajo que hoy día me tienen que presentar, ¿correcto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, van a continuar mirando el video, ¿correcto? Van a continuar mirando el video, este, sigan, sigan, pues, están todavía en hora de clase, ¿ya? Entonces, me, me desconecto de aquí y, y espero que cumplan el trabajo de hoy y el del domingo, ¿ya? Que es lo de ahorita, pero lo de ahorita, sigan viendo el video, porque no, no quiero que se les acumule, ¿ya? Bueno, nos vemos, me despido, ¿ya? Gracias, ingeniero, gracias.